Hola a todos, pues estamos en un paquetito más, este es el paquete número 4 y estoy súper emocionada, miren toda la variedad de cosas que tiene este producto recuerden que todas mis compras llevarán los tazones en esta ocasión pues está la de 8 3 cuartos, la de 7.5 de antiadherente esta recuerden que usted la va a recibir más grande ya que esta es de 6 cuartos y la que usted va a recibir es de 8, es nuevecita, no la tenemos pero tenemos nuestros moldes Marbella, miren que bonitos el rayador que no puede faltar porque es nuevo también y pues es el premio por la compra de los 350 así que como pueden ver tenemos la de Tripline, nuestros refractarios el jabón, la esponja, nuestros cuchillos y nuestras tablas de vida sana miren que bonitos con sus protectores y las tablas de bambú para vegetales y para carnes así que toda esta variedad junto con todo esto por un magnífico, magnífico precio así que no te lo puedes perder si te gustó este paquete número 4 con mucho gusto te puedo ayudar así que háblame, no esperes más porque pues es por tiempo limitado así que paquete número 4 espero te haya gustado hasta la próxima